Capítulo 10 ¿Cómo despertar el poder curativo de la inteligencia interna del hombre? No debemos hablar de enfermedades. Los pensamientos que hospedamos en la mente se materializan en forma concreta. Por eso, para curar enfermedades debemos erradicar la mente los pensamientos de enfermedad. Sin embargo, el problema de las enfermedades y los anuncios de medicinas de patente captan el interés entusiasta de los seres humanos en general. Mientras más pensamos en la enfermedad buscando la curación, más se vigoriza ésta. A pesar de todo, el interés de los seres humanos es captado por la propaganda de las medicinas de patente porque los seres humanos tienen una firme creencia en la existencia de la enfermedad. La fe en la enfermedad se fortifica con la experiencia y el conocimiento de las enfermedades de otros. La charla sobre enfermedades se convierte en el factor que obscurece la vida de la humanidad. El resultado de tal parloteo, es la fortalecida convicción de que la enfermedad es condición natural del hombre. El poder de creación se amplía a tiempo que el hombre crea la enfermedad y se tortura a sí mismo. Hay personas que estudian los menores síntomas con gran cuidado y atención y los describen a quienes escuchan como si fueran temas de insuperable interés. Así es como se da al dolor corporal una atención extraordinaria, sin que importe lo insignificante que éste pueda ser. Cuando la queja debida al dolor es escuchada con simpatía, el enfermo descubre una profunda satisfacción interna. Para conseguir esta satisfacción, el paciente sostiene su queja. No importa cuán débiles sean los síntomas al principio, progresivamente se vuelven más graves con la atención y la condolencia que despiertan. Para ciertas personas, hasta un catarrón ligero se vuelve ocasión de llamar al doctor a dar su diagnóstico. Si recibe un dictamen grave, el enfermo queda grandemente satisfecho por constituirse en el centro de la atención. Los miembros de la familia creen tener al alcance de la mano el caso más desgraciado y digno de la mayor compasión. Envían al enfermo vibraciones mentales de pesadumbre y preocupación y le dan la atención que requiere las enfermedades más graves. Los síntomas de la enfermedad son fomentados por la autosatisfacción y las demostraciones de simpatía y nutridos con el amor expresado por parientes y amigos. El manuscrito trazado por el pensamiento de uno sobre la enfermedad, se monta en un escenario como viviente drama. Por mucho tiempo pensé que era extraña y difícil de comprender la historia de Adán y Eva y su expulsión del jardín del Edén, como consecuencia de haber comido del árbol del conocimiento, en lugar de haber elegido para su vida, depender de la sabiduría de Dios. Sin embargo, en reflexiones posteriores descubrí que el castigo divino no había sido en realidad castigo divino, sino males imaginarios engendrados por la inteligencia creativa del hombre. En contraste con la maravillosa naturaleza de la inteligencia de Dios, la inteligencia humana crea frecuentemente enfermedad, una condición de exilio del Edén. Puesto que imaginamos la existencia del mal, empezamos a sentir temor y a preocuparnos. El temor lo hace a uno guardar de continuo su objeto en la mente, el resultado de tal proceso es que el mal consigue su corporificación material. La enfermedad que fue creada por la mente del hombre, es uno de nuestros más grandes enemigos. Por otra parte, es claro el hecho de que la causa creadora del enemigo yace en el temor del hombre y su deseo de ser amado. Estamos inclinados a pensar en la medicina como algo diferente de la terapia mental, pero de hecho, no existe terapia alguna aparte de la terapia mental. Trátese de una enfermedad interna o de una externa, la terapia se lleva a cabo por la creación de nuevas células mediante la inteligencia interna. La materia no tiene la inteligencia y el poder para transformarse a sí misma en células. De este hecho, la mente es el único terapista efectivo. Una observación pequeña podrá aclararnos el punto. Los médicos no pueden hacer más que proveer las mejores condiciones posibles para la función del poder terapéutico que reside en el hombre. El aspecto que los estudiantes de terapia mental frecuentemente pasan por alto es que, toda enfermedad surge por acción de la mente, de la misma manera que su curación se lleva a cabo a través de la actividad mental. El Dr. Hartman, en el número correspondiente a enero de 1945, de su publicación Ciencia Mental, hace un análisis de los factores mentales involucrados en el desarrollo de los sarcomas, tumores malignos cánceres y tumores enquistados. Un tumor es condición manifestada por la resistencia orgánica del subconsciente de la enferma, contra el conflicto mental emocional ocasionado por el despertar de la conciencia de la enferma victimada. Ahora ella está siendo víctima de su propio estado mental destructivo. Los sentimientos de preocupación, temor, celos y mal humor, producen finalmente la fricción interna y la discordia entre los habitantes. Esto es, las innumerables células que hay dentro del cuerpo. De consiguiente, se produce un estado anárquico al sublevarse un pequeño grupo de células descontentas. Un tumor es un mundo pequeño en sí mismo y la sabiduría orgánica que agrupa a las células es muy similar a los elementos descontentos de una organización política dentro de una nación. El proceso con el que se hace un tumor, es idéntico a la fabricación de un tejido sano. Pero el tejido del tumor es antisocial, en relación a todo el cuerpo. Sin embargo, guarda un orden dentro de sí mismo y su crecimiento se efectúa acumulando orgánicamente células vivientes. No obstante, el tumor amenaza la existencia de todo el cuerpo, del cual es un parásito. El punto esencial es que, la causa de la enfermedad se manifiesta por ejercicio de la subconsciencia, extraviada a su vez por la mente objetiva, es decir, por la conciencia de vigilia. Un caso de cáncer curado en sólo una noche. El siguiente caso ilustra cómo un tumor canceroso desaparece cuando la inteligencia subconsciente que controla los grupos celulares, retorna a la normalidad. Fue un testimonio presentado por la señora Kimiko Inaba. En el distrito Nishinari de Osaka, hay un baño público llamado Itzutsu Onsen. El propietario es a tal grado experto en su negocio que los baños públicos de las cercanías siempre están vacíos de clientela. La esposa de este hombre, señora Yamaguchi, tomó la ocupación de quejarse continuamente y molestar a los 50 empleados. Se pasaba el tiempo preguntándose si debía despedir a esa muchacha o este jovencito. Por otra parte, sus vecinos la consideraban una onibaba, o sea una mujer diabólica. El año pasado le fue diagnosticado un cáncer en el hospital de la ciudad de Osaka y se le dijo además, que no tenía ninguna esperanza. Tanto la familia como la mujer se resignaron a ese destino. En su testamento, sus ahorros quedaron divididos entre sus hijos y sus nietos. Una vecina le habló de Seichon hoy a esta mujer y ella vino en busca de mi ayuda. Le dije, la enfermedad no existe, trate de cambiar su actitud mental de una persona severa por la de una persona amable. Si usted cambia su actitud, encontrará gratitud donde antes sólo encontró insatisfacción, esfuércese por agradecer todas las cosas. Traté de ilustrar mi tesis contándole historias de distintos casos. La señora Yamaguchi no se impresionó mayormente, toda vez que había venido buscando ser curada físicamente. Así pues, abandonó todo deseo de curarse a través de Seichon hoye. Sin embargo, encontró que las explicaciones de Seichon hoye. De algún modo la hacían sentirse más feliz y alegre y decidió continuar sus estudios. En noviembre 18 se dio una conferencia de Seichon hoye en la escuela pública Miyashita, en Nishinari. La señora Yamaguchi asistió. Durante la conferencia, el señor Terada se refirió a una revista escrita por el señor Seichotanikuchi, publicada en la revista Seichon hoye. Un prisionero sentenciado a muerte pidió que se le permitiese abrazar la cabeza de un caballo, por lo menos una vez antes de morir. El director de la prisión, perplejo ante tan extraña petición, le pidió una explicación. A lo que el prisionero contestó, amo los caballos, y he pasado mis momentos más felices, cuidándolos. Mi padre, que no comprendía mi amor por los caballos, me mantuvo alejado de ellos. Desde entonces pasé muchos días de infelicidad y finalmente, cometí el crimen por el cual he de morir. Si mi padre me hubiera permitido continuar amando y cuidando a mis caballos, estoy seguro de que hoy no me hallarla aquí. El señor Terada explicó que el verdadero amor hace que usted deje a la persona amada hacer lo que desee, obligarla a hacer lo que usted quiere ese egoísmo. Los actos motivados por un amor egoísta hacen sufrir a la persona que usted ama y no pueden describirse como actos de verdadero amor. Las lágrimas fluyeron de los ojos de la señora Amaguchi. El señor Agamuchi tenía una amante. La señora Amaguchi se había indignado mucho por esto y había tratado de reformarlo, obligándolo a adoptar un recto comportamiento. Comprendió vivamente que estaba equivocada en querer que su esposo se volviera un buen marido y en disgustarse porque no se reformaba. Se dijo a sí misma, ¿por qué no permití con alegría que mi esposo amara a otra mujer, si él lo quería? ¿Cuánto debe haber sufrido cuando lo maltrataba, censurándolo? La señora Amaguchi regresó a casa, relató la conferencia a su esposo y le dijo, yo estaba equivocada en mi actitud pasada, siento mucho haberte reñido y zahirido, el verdadero amor hubiera permitido que hicieras lo que gustases. La señora Amaguchi se arrodilló y puso sus manos delante de él para pedirle perdón, pero el asombrado marido tomó sus manos entre las suyas y replicó, yo te he hecho sufrir por tener una amante. Si encima de esto vas a pedirme perdón, mi vergüenza será excesiva. El señor Amaguchi salió de la casa, su hija se preguntó a dónde iría y se fue siguiéndolo. El señor Amaguchi se dirigió a la casa de su hijo y la hija se puso a escuchar detrás de la puerta. El padre dijo a su hijo, en verdad has sido un hijo amoroso y bueno, sin embargo, mi perversidad del pasado fue el karma que te hizo tener una amante, ocasionando sufrimiento a tu inocente esposa y a tus hijos, yo soy el culpable de todo, por favor perdóname. El hijo había tenido una amante durante varios años, pero escuchar esto de labios de su padre lo tomó enteramente de sorpresa, por lo que replicó, me apena en extremo oírte hablar así. Me reformaré y convertiré en el hijo amoroso y moral que has descrito. La hija contó a su madre la conversación entre padre e hijo. La señora Amaguchi no cabía en sí de alegría, se repetía a sí misma. En verdad, mi esposo era un maravilloso hijo de Dios. Se manifestaba malo porque yo pensaba que era malo. Cuando cambié mi actitud y le me disculpara, respondió de una manera muy dulce. Abrumada por la alegría que brotaba desde el fondo de su corazón, durmió bien esa noche. Cuando al día siguiente se presentó la masajista, la protuberancia cancerosa había desaparecido de su estómago. La señora Amaguchi se recuperó completamente y pudo comer todo lo que deseaba. Un vendedor le propuso que adquiriera un seguro de vida. Ella pensó que sería algo prodigioso poder comprar un seguro de vida tras haber recibido una diagnosis de incurable. Firmó pues, contrato por 500,000 yenes. No obstante, cuando el supervisor de la empresa descubrió que ella había padecido con anterioridad, la compañía de seguros amenazó con cancelar el contrato. La señora Amaguchi insistió en que se hiciera el contrato mediante examen previo practicado por un médico de la compañía. La empresa aseguradora hizo que un facultativo le practicara un muy cuidadoso examen, pero no se encontró ninguna normalidad. Más tarde, otro vendedor la visitó y le vendió un seguro por 200,000 yenes. Su hijo ha cortado la relación con su amante y vive feliz con su cónyuge. La atmósfera del hogar de la señora Amaguchi se haya saturado de un espíritu de amistad y armonía. Su tarea de todos los días consiste ahora en pasear por el establecimiento y expresar su gratitud a los empleados. Declara que hasta se ha olvidado ya de cómo enojarse. Es una dama entrada en años, dulce y benévola. El siguiente, es un caso en el cual un cáncer del recto fue curado espiritualmente, con sólo la lectura de un libro de la verdad. Al señor Isaburo Ibasaki de la ciudad de Fuse, le fue diagnosticado en un hospital un cáncer al recto y se le informó que no viviría más de una semana. El señor Isaburo resolvió que, si había de morir preferiría morir en casa acompañado de su esposa y de sus hijos. Abandonó el hospital al día siguiente de enterarse del diagnóstico, pero por el camino, su enfermera de guardia le presentó un ejemplar de la verdad de la vida, diciéndole. Señor, Ibasaki, lamento mucho el caso de usted, sin embargo, consuélese sabiendo que la vida humana no muere, aun cuando el cuerpo perezca. Lea usted este libro al llegar a su casa. El señor Ibasaki pensó que las palabras de aquella dama sonaban bastante extraño. Al abrir el libro, leyó las palabras, reconcíliate con el universo entero y continuó leyendo, aquel que es agradecido con Dios pero no con sus padres, no puede hallarse en armonía con la voluntad divina. El señor Ibasaki comenta que al leer este párrafo, repentinamente recordó que también él había tenido un padre y una madre y hasta ese momento sólo había pensado en su esposa y sus hijos. Al saber que sólo viviría otra semana, se resignó a su fatal destino, pero se preguntó cómo se las arreglaría su familia después de su muerte. Se dijo que era parte de la naturaleza de los padres preocuparse más por sus hijos que por su propia vida. Sus padres lo habían amado con el mismo intenso amor paternal que él ahora sentía por sus propios hijos, pero ya frisaba en los 50 años y se había olvidado completamente de sus padres. Y no sólo se había olvidado de sentir gratitud por ellos, sino que hasta había olvidado las fechas respectivas de sus muertes, se sintió entonces muy arrepentido. Su esposa y él prendieron velas en el altar de la familia. Juntó sus manos en adoración y recitó la sutra lluvia netaria de doctrinas sagradas. Cuando llevaba recitada la mitad del capítulo espíritu, se sintió mareado y cayó al suelo. La señora Ibasaki que estaba sentada atrás de él, le dijo. Quédate acostado cómo estás. Yo leeré la sutra por ti. Mientras ella leía, el señor Ibasaki se disculpaba con sus padres. Padre, perdóname, madre, perdóname. He tenido en el olvido hasta ahora su amor y su cuidado. Deseo dar a ustedes las gracias desde el fondo de mi corazón. Cada mañana y cada noche, continuó recitando la sutra. Al tercer día sintió un desplazamiento intestinal. Después de una evacuación se sintió en extremo débil. La señora Ibasaki le ofreció un vaso de agua salada. Lo bebió y sintió como si la salmora se hubiera convertido al instante en sangre que circulaba por todo su organismo. Luego empezó a tomar a tole y gradualmente volvió a su dieta normal. Por cuatro o cinco días arrojó sangre en las evacuaciones. Pero después de una semana se restablecieron las condiciones normales. Sintió gratitud por haberse aliviado aún cuando se le había pronosticado la muerte. Visitó el centro Heroku de Seicho Noye y dio gracias por su curación. Luego, continuó yendo diariamente a estudiar las enseñanzas de Seicho Noye. En seis meses aumentó diez libras de peso y volvió a una condición de normalidad completa. Un día, me dijo. Quisiera pedirle un favor. Me pregunto si usted querría orar por mí. Le pregunté qué era lo que deseaba y me explicó que antes de enfermar trabajaba como cocinero del ejército norteamericano. Ahora se encontraba ya mejor y capaz de trabajar nuevamente. Me suplicó que orara por él, para que pudiese encontrar un empleo. Entonces le respondí. Usted mismo es quien debe pedir a Dios le conceda favores de tal naturaleza. Ore usted en esta forma. Oh, Dios, tú eres todo en todos. Creador de todas las cosas y propietario de toda cuanto existe. En tus manos está encontrar trabajo en grande abundancia. Hoy que salgo al mundo con ciertas habilidades, en alguna parte debe haber gente que busque hombres de mis capacidades. Las personas que me buscan son también hijos de Dios. La persona que busca y la persona buscada son realmente, una sola, por favor ayúdanos a encontrarnos. Deseo orar en esta forma porque en el mundo de Dios ya me ha sido dado un maravilloso trabajo. Muchas gracias. El señor Iwasaki dijo que temía no poder recordar oración tan larga, por lo que se la escribí en un papel. Él, lo pegó en la pared y continuó su práctica de Shinsokan. Tres días después su primo fue a verlo y a decirle que había un excelente vacante que él podría solicitar. El puesto era en la cocina del mismo hospital donde le anunciaron su muerte. Preocupado con las escasas posibilidades que veía de ser aceptado, vino a verme y a comunicarme. Me siento confiado de pasar cualquier examen médico, pero el hospital tiene mi historia completa. Sé que puedo cocinar, pero temo ser rechazado por causa de mi historia clínica, le suplico que haga usted algo por mí. Nuevamente está usted poniendo en duda el poder de Dios, le contesté, no hay nada que Dios no pueda hacer. Si es conveniente tanto para usted como para el hospital que trabaje ahí de chef, será aceptado. Si no es conveniente, será usted rechazado a despecho de lo prometedoras que pueden parecer las condiciones. Confíe usted todo a Dios. El señor Iwasaki hizo su solicitud para chef del hospital. En su oportunidad se le notificó que se presentara para una entrevista, nuevamente vino a verme y me pidió que orara por él. Dios está con usted, le dije, crea que va a pasar el examen en compañía de Dios. Siga usted dándole gracias a él. Al día siguiente fue a visitarme a mi casa, portando su nuevo uniforme de chef y me informó. Fui al hospital y fácilmente pasé la entrevista y el examen culinario. Al final me hicieron el examen médico. Tomé una hojita de papel con mi nombre escrito y entré a la oficina del director. Él vio la hoja, me miró a la cara y dijo, Iwasaki. Creo que lo conozco. Gracias, le contesté. Por sus atenciones mientras estuve aquí en el hospital. Regresé a mi casa y poco a poco, me recuperé de mi enfermedad. ¿Consultó usted algún otro doctor, después de salir de aquí? Me preguntó. No repliqué, no consulté a ningún otro. Simplemente me quedé tranquilo en casa y me alivié, bueno, dijo el director, pero eso es imposible. El cáncer del recto no es enfermedad que desaparezca por sí sola. Le haremos un nuevo examen. Con ayuda de una enfermera el director y un ayudante me aplicaron un anestésico al sistema espinal y tres veces me purgaron los intestinos con agua destilada. El ayudante examinó los intestinos y no encontró rastro alguno de cáncer. Nuevamente lavaron los intestinos y ambos los examinaron. Tampoco esta vez encontraron señales de cáncer. Se preguntaron si antes habrían hecho un diagnóstico equivocado. De cualquier modo, resolvieron aceptarme, puesto que la enfermedad ya no existía. Como la acción del anestésico, no se desvaneció con prontitud. Tuve que dormir esa noche en el hospital, cuando desperté por la mañana, mi uniforme de chef se hallaba listo. El señor Iwasaki me dio las gracias con lágrimas en los ojos. La curación se efectúa por actividad de la inteligencia interior. Según puede desprenderse del caso anterior, el cáncer es corporificación de una condición mental. Si una persona cambia sus aptitudes, perdona a su prójimo, se torna agradecido y mantiene un armonioso marco mental, la hasta entonces mórbida condición mental y su materialización, desaparecerán. La revista Readers Digest también publicó un artículo titulado Notable Poder Mental, con la historia de un cáncer curado por agencia de un ajuste mental. Los cirujanos pueden extirpar áreas infectadas y células patológicas. En pero, la cicatriz que deja la operación desaparece por acción de la inteligencia que guía el poder creativo interno del hombre. La confusión que esta inteligencia sufre y el derrumbe de su poder para reparar las células dañadas, resulta en la condición llamada enfermedad. Los cirujanos pueden extirpar las células enfermas, pero no pueden eliminar quirúrgicamente los factores mentales que crearon la condición patológica. En tanto que, la inteligencia responsable del proceso metabólico del cuerpo no sea sacada de ese estado de confusión, se desarrollarán más tumores y aún otras condiciones peores podrían surgir. Por esta razón, es imperativo, especialmente por vivir en las complejas circunstancias sociales y familiares de hoy día, que dominemos la mente y nuestras emociones y guiemos a la inteligencia interna responsable de la reconstrucción de los tejidos celulares. Cuando en la ciencia mental hablamos de tratamiento, nos referimos al proceso de eliminación de la causa interna de la enfermedad. Si eliminamos esas causas, la enfermedad se cura desde adentro, apliquemos o no medidas terapéuticas externas. El tratamiento mental emplea la purificación del pensamiento lograda por medio de la confesión, las emociones armónicas y los pensamientos de salud. Regulamos la confusión existente en la inteligencia responsable de la procreación celular, con el poder combinado de estos tres factores. La gente deseosa de salud nunca debe hablar de enfermedad, nunca debe hablar de su sufrimiento físico. La charla sobre enfermedades crea pensamientos de enfermedad. Estos pensamientos se vuelven sugestiones que se instalan en la mente subconsciente. El resultado es que la inteligencia responsable de la reconstrucción física es llevada a una condición patológica. Desde el punto de vista de la terapia mental, la terapia espiritual y la terapia filosófica, no es prudente escuchar a la gente que se solaza hablando de cirugía y de síntomas de enfermedad. Si alguien escucha a esas personas, pronto se encontrará sincronizado con las ondas de pensamiento que emiten tales personas. Las variedades del tratamiento mental. La curación que aparentemente se efectúa mediante el proceso mental, puede clasificarse en dos grupos. Uno curación mental. Dos curación espiritual. La primera puede describirse como curación natural por regulación mental, y la segunda como curación metafísica. El método y proceso curativo de la primera, puede ser objeto de estudio científico, pero la última no puede sujetarse a tal investigación. En esta, la curación, se realiza con intervención de fuerzas procedentes del mundo espiritual. La llamada curación natural se lleva a cabo por causas mentales, puesto que ocurre bajo la guía de la inteligencia interior. Aun cuando se trate de una pequeña cortada o herida, no sanará ésta si el sistema reconstructor del cuerpo está desorganizado. Si se golpea a usted accidentalmente, lo usual es que ocurra una hemorragia bajo la piel y aparezca una mancha rojiza. En unos días la mancha rojiza desaparece, es eliminada por la sangre que trabaja bajo el control de la inteligencia interior. En síntesis, es la inteligencia interna del cuerpo que lleva a cabo el acto de curar, la desaparición de la mancha. La mancha es un simple ejemplo del proceso implicado en la curación mental y lo mismo puede observarse en conexión con una herida más grande. La única diferencia es que la inteligencia, parte de la mente subconsciente del hombre, es llamada a realizar una tarea mucho más compleja y difícil. Otro ejemplo. Cuando los intestinos se salen de la cavidad abdominal durante una operación, el cirujano no vuelve a colocarlos en su lugar, simplemente los empuja hacia adentro y la inteligencia interna se encarga de acomodarlos en su posición natural. Siempre y cuando la herida no haya ocasionado rupturas del sistema físico, a tal punto que se destruya el proceso vital. La curación se lleva a efecto en forma silenciosa y con eficacia milagrosa, y el órgano o sistema afectado se recupera perfectamente. Relación entre curación milagrosa y leyes naturales. La curación natural ocurre tanto en enfermedades internas como en heridas externas. Quien cura internamente es un técnico maestro, conocedor de todos los secretos del proceso químico-orgánico implicados en la vitalización del sistema físico. Las prevenciones fisiológicas y las condiciones químicas necesarias para reparar tejidos dañados y curar enfermedades orgánicas, se encuentran totalmente dentro del sistema corporal. Por supuesto, hay límites a la capacidad terapéutica natural del cuerpo, este es el caso, particular cuando la dieta del paciente no está balanceada. A pesar de la milagrosa inteligencia de la mente subconsciente, será imposible la reorganización de las células del cuerpo, si no hay materia prima disponible para la tarea. El mejor chef no podría preparar una excelente comida, si le faltan buenos ingredientes. Y los mejores pensamientos no podrán revitalizar un sistema físico, si el enfermo se rehúsa a tomar alimentos que contengan los carbohidratos necesarios. Aun cuando es posible que algunos ascetas produzcan células y órganos saludables, con alimentos de los cuales se han subtraído las vitaminas, esta clase de hazaña es muy difícil para la mayoría de los seres humanos. La curación y la reconstrucción ocurren como actividades normales de la inteligencia creativa. Hay ejemplos de curación que se realizan como evidencia de un proceso superior, pero tales casos involucran la superconciencia del hombre o las fuerzas psíquicas del mundo espiritual y son difíciles de explicar científicamente. Sin embargo, la curación psíquica y lo sobrenatural no violan las leyes de la naturaleza, pues leyes de categoría superior entran en operación. La mente subconsciente está conectada en su nivel más profundo con la conciencia universal y está, a su vez, con la superconciencia, en su más profundo nivel. En la curación que se describe como milagrosa, son llamados a operar poderes ocultos que yacen en los sitios más recónditos del hombre. Este extraordinario poder se haya oculto, al paso que el proceso de la terapia natural opera en forma normal. El poder supernatural del subconsciente revelado por la hipnosis. El hipnotismo aporta un excelente material para probar que la mente subconsciente está conectada en su nivel más hondo con lo supernatural. El Dr. Armand refiere en el número de enero de 1945, de su ciencia mental, que él mismo atestiguó un caso en el cual un hombre sujeto a hipnosis fue curado instantáneamente de una herida. El hombre hipnotizado era un egipcio, de nombre Ferkil. El experimento se llevó a cabo en la exposición de la ciudad de Nueva Cork. Un grupo de 15 o 20 personas, entre médicos, abogados y hombres de negocios que subieron al escenario para testiguar y tomar nota del experimento tal como ocurrió. La mejilla y el pecho del hombre fueron ensartados con agujas similares a las usadas para tejer de más o menos 10 pulgadas de longitud. Ferkil bajó del escenario, caminó entre el público y permitió que la gente lo examinara. Regresó al escenario e hizo que un médico corroborara la autenticidad del hecho. Después, una persona extrajo las agujas, las heridas desaparecieron instantáneamente sin dejar rastro alguno. El Dr. Armand que observó personalmente el experimento, dice. Cualquiera que observe efectivamente un experimento así, comprenderá que, si al sujeto se le hace la sugestión de que no le dolerá, no le dolerá realmente. El Dr. Armand ofrece un caso más para ilustrar cómo el subconsciente puede crear enfermedades en el cuerpo. En un experimento llevado a cabo por científicos experimentados, el sujeto hipnotizado recibió la sugestión de que había un forúnculo en su brazo izquierdo. El médico aplicó un emplasto y vendó el brazo. También se le hizo la sugestión de que no se quitara la venda hasta el día siguiente. Al otro día, el sujeto fue nuevamente hipnotizado. Cuando el médico quitó el vendaje, se habla formado el divieso forúnculo y al tercer día había alcanzado un tamaño bastante grande. A continuación se dio la sugestión de que el forúnculo se habla curado y éste gradualmente se curó. El Dr. Armand explica que este caso es un ejemplo de cómo el poder curativo del hombre puede producir una enfermedad cuando se hace una sugestión adversa. En general, la humanidad está plenamente convencida de que las enfermedades existen y al igual que el sujeto del caso mencionado, crean enfermedades bajo el poder sugestivo de sus propios pensamientos. El 12 de febrero de 1952, fecha en que sustenté una conferencia sobre la verdad ante un grupo de la ciudad de Nakatsu, en la prefectura de Oita, el señor K. Nonaka que trabaja en los baños del Hotel Sakura de Takarazuka, presentó un testimonio de cómo desapareció de su glúteo un tumor superficial del tamaño de una manzana. Al día siguiente, la señora S. Anasaki, de Nakatsu, reportó que después de haber oído su esposo el relato del tumor desaparecido, también se alivia de un lobanillo que había tenido varios años en su brazo. Cerca de 600 estudiantes escucharon con asombro este nuevo testimonio. El señor Eichi Yoko escribió el nombre y dirección de la persona en un papel y me lo envió. Relatos en los cuales la enfermedad desaparece, se convierten en material sugestivo que cura las enfermedades de otras personas. Pero los relatos que describen síntomas de enfermedades, infectan a otros, por así decirlo, aun cuando la enfermedad no sea normalmente contagiosa. Cuando somos testigos presenciales de una enfermedad, recibimos sugestiones debidas al temor y a otras emociones concomitantes que se despiertan, la enfermedad se materializa mediante el poder de su gestión. Mientras más fuerte es la creencia en la existencia de la enfermedad, más seria se manifiesta ésta cuando aparece. Lógicamente, una persona que desee estar siempre sana y libre de enfermedades, deberá eliminar de sí mismo, todos los pensamientos de enfermedad y regular su mente para que los poderes supernaturales de su psique alma operen más fácilmente. Esto se consigue desarrollando una fe vigorosa en el poder que mora en uno mismo. La enfermedad desaparece, junto con los pensamientos de enfermedad. Hay una historia en la Biblia cristiana, 2 Reyes 5. Que ilustra este punto Naaman es curado por su fe, pero Gehazi viola las instrucciones del profeta y roba los regalos de Naaman. A Gehazi lo perturba su propia conciencia moral. El temor que su conciencia le despierta, se convierte en la sugestión que provoca la lepra de Gehazi. ¿Por qué se enferman los niños inocentes? Naaman se alivió después de recibir la sugestión de que se curaría. Gehazi, quien recibió la sugestión de que debía padecer la retribución divina, quedó enfermo. El mismo principio de su gestión opera, tanto curando como creando la enfermedad. Desde el punto de vista de la ciencia psíquica, es posible interpretar que, en los casos bíblicos mencionados, espíritus de lo alto se encargaron de inducir los resultados, pero desde el punto de vista de la ciencia mental, el principio operante fue la sugestión. En ambos casos, la consecuencia fue una convicción profundamente arraigada. Si afirmamos que la enfermedad es una corporificación de la creencia en la existencia de la enfermedad, no lo creerá usted y podría preguntar por ejemplo, ¿por qué los niños enferman si no abrigan pensamientos de enfermedad? No obstante los niños son muy susceptibles a las sugestiones de padres, maestros y amigos. Si a sus hijos no se les enseña la verdad y no son protegidos por una profunda fe paterna en la existencia, de la salud, es preciso advertir que la creencia en la enfermedad siempre estará presente en varios aspectos de su vida. En la terapia natural y supernatural, el poder vital responsable de la curación materializa directamente la idea sugerida. Los resultados no son influenciados por reflexiones subjetivas. El poder vital del hombre crea buenas condiciones mentales y físicas, cuando son recibidas buenas sugestiones. Pero, por cierto, no distingue entre una y otra fuente, entre buenas y malas sugestiones, creadoras o curadoras de enfermedades. El cerebro acepta las más fuertes sugestiones y las imprimen en el centro de la emoción y en la mente subconsciente y las leyes naturales, automáticamente aportan lo necesario para su materialización. No obstante, no existen pensamientos con un poder de sugestión más poderoso que los pensamientos concernientes a Dios y al absoluto. Aquí yace la explicación de la curación de enfermedades por medio de la fe. Cuando las limitaciones y dudas mentalmente impuestas, se desvanecen al ser expuestas por los fundadores de religiones y cuando el enfermo logra la convicción firme de que será curado por Dios, entonces se realiza la curación. Esto acontece no sólo en los casos de enfermedades físicas, sino también en dificultades económicas, pleitos de familia y otros aspectos de la vida que precisan de una regulación constructiva. Para controlar la vida con la propia mente, las medidas más sabías son hablar empleando palabras claras, inteligentes y llenas de alegría, rehusarse a maldecir y hablar mal de otras personas. Vivir una vida luminosa, alegre y animosa. Con esto, se crean mejores impresiones en la mente subconsciente. Las palabras que dicen, los pensamientos que abrigan en su mente, todos regresan a usted al yo, en forma de sugestiones. Cesemos entonces, de hablar de enfermedades y defectos. Siempre que habla sobre esos males, usted mismo se hipnotiza y se dirige dirección opuesta a la salud y la buena fortuna. Cuando escucha hablar a otros de tales temas, deberá declarar con firmeza la verdad de que sólo la bondad existe y rehusarse a aceptar la sugestión del mal. Trascendamos el mundo inferior de la duda, el temor y la desesperación. Liberemos nuestras emociones de preocupaciones y otras fuerzas destructivas semejantes. Sin embargo, y simultáneamente, no debemos olvidar fomentar el coraje, la fe, la gratitud y otras emociones análogas. Seamos agradecidos hasta con la más pequeña bendición que tengamos ahora. Pongamos nuestra mirada en la bondad y visualicemos nuestras aspiraciones y demos gracias a Dios aún antes de que ellas se manifiesten objetivamente en la experiencia. Es ley de la mente que podremos recibir aquellas cosas buenas que visualizamos, si seguimos este método. El reino de Dios existe dentro de nosotros, por lo tanto, cuando visualizamos el reino de Dios en nuestra mente y damos gracias por ello, las condiciones subjetivas de la mente se desenvuelven como condiciones objetivas en la vida. Em recuerde que creer es crear y decretar es concretar.